¡Gracias! ¿Qué es mi niño? ¿Este es tu niño? La abren y quitan la silla. La abren y quitan la silla. Lo que sea, luchamos por lo mismo, que nuestros hijos, nietos, tengan un futuro mejor que el presente, que desgraciadamente estamos viviendo. Pesa, un momentito que yo ayudo a estar mía. Gracias a todas esas personas que mediante las redes sociales se solidarizan con nuestro problema. Da igual el lugar de España del que se trate, siguen nuestras andanzas diarias. Gracias a la Plataforma de Dependencia de Servicio de Ayudo a Domicilio de Jerez y Cádiz. Sin su apoyo, sin su experiencia, sin su ayuda a difundir esta propuesta, quizás no hubiese tenido la repercusión que afortunadamente estamos teniendo. Gracias Rafa. Estamos aquí. Gracias. Que ellos empiecen a movilizarse, porque creíamos que esto se iba a solucionar pronto. Y no ha sido así. Sabemos que nuestro trabajo no es solamente una fregona, no es solamente unos muebles, no es solamente una casa. Son personas que con nuestro cariño, con el de ellos, intentamos sacar lo que es nuestro trabajo, el estar día a día con ellos, el estar día a día con los familiares. Aunque seamos muy profesionales, el corazón lo tenemos, tanto unos como otros. Y quiera que no, con nuestros caracteres y los caracteres de los usuarios, quiera que no, pues nos hacemos un vínculo aunque intentamos separar lo profesional con lo personal. Pero es imposible. Es imposible porque son personas, lo mismo que ellos como nosotros. Y realmente esto, la verdad que es muy grande. Que hayan salido los usuarios y los familiares a la calle a apoyar primero sus derechos, porque son sus derechos lo que nos están teniendo desde que estamos nosotros de huelga. Y la verdad, que unidos somos más fuertes y ojalá, como han dicho y ha dicho Toñi, que mañana cuando vayamos a Sevilla y en esa reunión, levantemos lo que es ese campamento, se desconvoque la huelga y tengamos nuestra vida en paz, trabajando, luchando por otras cosas que nada más que estamos luchando mes a mes, día tras día, por nuestro sueldo y por nuestra dignidad. Gracias usuarios y familiares de Jerez. De norte a sur, de eche a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y bueno, ya es tuyo y espero que me lo devuelvas pues mañana por la tarde. Ojalá. ¿Eh? Ojalá que sea mañana por la tarde. Ojalá, ojalá. Que la ley de dependencia no peligre. Efectivamente, por eso también estamos aquí. Efectivamente, gracias. No, 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 no. para que le voten y le dan el dinero. Gracias.